Música Como la luna y el sol Como la luna y el sol Que esta la noche siempre tienen que esperar Que esta la noche siempre tienen que esperar Que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Aunque no estás hoy a mi lado A mi lado Yo sé que tú vas a llegar Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Los girasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Los girasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Una tormenta puede hacerte florecer Deflorecer Y cuando ya se calme el viento Y cuando ya se calme el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Aquí estaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro, te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Los girasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Hoy que te he visto volver Hoy que te he visto volver Al llegar Me preguntaron dónde estabas Me preguntaron dónde estabas Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Pero giraron sin pensar Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Esperar Los girasoles nunca dejan de girar Los girasoles nunca dejan de girar Como la luna y el sol Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se calme el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Hoy que te he visto volver Los irasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar Como la luna y el sol El agua viene con cariño El agua viene con caricias Que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se calme el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Mil irasoles te esperaron al llegar No preguntaron dónde estabas Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Los irasoles nunca dejan de girar Te esperaré en la próxima T depression Verás Gracias por ver el video.